Hola, ¿me estás viendo bien? Somos un par de hombres ¿Sí? Hombres Y queremos invitarlos a que escuchen ¿En Jeralia? Sí, en Jeralia, es un programa de mujeres ¿Mujeres? Para... ¿Mujeres? No, para todo público Porque somos hombres Y lo escuchamos En público Escúchalo Sí, entiéndanlo Entiéndanlo, es un programa de mujeres para todo público Sí, podemos escucharlo Que sean hombres Y no le peguen a las mujeres Por favor, sí, no Better ask you now What's a girl to do